Bienvenidos a este nuevo video, espero que te encuentres muy bien. Te cuento que este video fue grabado ya hace varios días y vuelvo al shopping después de un montón de tiempo, por los motivos que todos ya conocemos. Fue el día de mi cumpleaños y quería ir a comprarme algo para regalarme. Así decidí ir al shopping y ver qué me podía comprar. Así que te invito a que los recorramos juntos y te muestro qué me compré. La primera impresión es de bastante normalidad. Fui un día de semana y serían como las 3 de la tarde. Este local de carteras me encanta. Mira, ¿te gusta? No veo tanta gente. Hay bastante espacio para caminar. Esta es la decoración que pusieron para Navidad. Está bastante linda. Lo que me parece original son los signos musicales que tienen como adornos los árboles de Navidad. Desde este lado vemos más el árbol grande. Ahora me voy a acercar para mostrarles este oso que es muy grande. Voy a entrar a este negocio a ver qué encuentro de adornos de Navidad. La verdad que hoy es 11 y lo que estoy viendo es que ya no hay demasiadas cosas de Navidad. Es como una rosca muy minimalista. Estas unicornias están buenas también. A ver qué más hay. Vamos a ver qué cosas me venían. Así que los que no somos prolijos y no armamos el 8, el arbolito, no tenemos muchas chances de elegir. Entré a este local de zapatillas para ver si encuentro algunas más de verano. Acá está todo bastante caro. Casi todo sale más de 20.000 pesos. Me olvidé de mostrarles la decoración de este local que está bastante linda. Parece el túnel del tiempo. Ahora voy a ver estas otras mochilas a ver si están un poco más baratas que en el otro local. Mucho más baratas. Esta está a 3.500. No me gustan con tantos dibujos. Quería algo más liso. Algunos locales cerrados, pero muy pocos. Esa mochila me gusta. ¿Qué opinan? No tiene el precio. Así que entré a averiguar el precio. Lo que no sé si roja. Quería algo clásico. Veo que allá tienen en color negro liso. Eso sí que me interesa. Así que a ver, voy a averiguar los precios. Esta me parece que me la llevo. A ver. Esta sí. Bueno, acá estoy feliz con mi regalo de cumpleaños. Me acabo de comprar la mochila que estaba buscando. Una mochila. Así que, bien. Voy a seguir recorriendo porque todavía me falta ver si encuentro unas zapatillas. Acá se ven muchas zapatillas, pero ninguna como la que estoy buscando. Buscaba algo bajito y cómodo. Están esas sandalias. El precio carísimo. 17.000, 0.39. Esas sandalias negras. Increíble los precios. Encontramos algunas cosas más por abajo. Acá como que tienen unos regalos de chocolate. Unos arbolitos. Vamos a ver un poco. Bombones. Este es un árbol económico. Pero no tanto como pensaba. Para la Navidad falta unos cuantos días. Pero como verán, el estacionamiento está lleno. Ya de vuelta les voy a mostrar finalmente qué me compré. Primero voy a mostrarles la mochila. La que les mostré en el video tenía... Esta me parece que me la llevo. A ver. Esta sí. En el video tenía otra chapa acá. Y al ir a la caja, me mostraron esta. Es como que me gustó más. Tiene un bolsillo también para guardar cosas. Una así clásica que combina con todo. Como que entran bastantes cosas. Y es bastante liviana. Así que está muy buena. Estoy muy contenta con mi regalo. Díganme qué les parece. Si les gusta más esta o la anterior. A ver si ahí se puede ver bien el diseño de esta. Para que puedan compararla con la otra. Y después, para que finalmente sepan cuáles eran las zapatillas que estaba buscando. Encontré algo que se acercaba bastante. No las compré en el shopping. Estas las conseguí una vez que salí del shopping. Estaban a un precio mucho más razonable. Y eran más lo que estaba buscando. Se las muestro. Eran así más o menos las que buscaba. Que son como más abiertas. Como más para verano. Eso era lo que quería. Que sirvan para caminar. Para cuando salgo a filmar. Así que estas me parecieron súper lindas. Porque el color está muy bueno también. A mí me gusta. Díganme ustedes qué les parece. Pero tiene como... Así como unos detalles de color. Así que estas sí que me gustaron. Y bueno. Estos fueron mis regalos. Tengo la mochila. Y las zapatillas que buscaba. Espero que el video te haya gustado. Si te gustó te pido que me dejes un like. Te suscribas al canal. Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y dejes en los comentarios qué te pareció. Las cosas que me compré. Cómo viste el shopping. Si te gustó la decoración de Navidad. Es muy importante que me dejes los comentarios. Para que yo sepa qué videos te gustan más. Y pueda ser más contenido y mejor. Que me dejes tus dudas. Tus recomendaciones. Lugares que pueda visitar. Así que... Así que me despido. Hasta el próximo video. Chau.